está hablando de mí, ¿y cómo se enteró ahí? ¿me entiendes compay? ¿me entiendes? yo no hablo con la gente de ellos yo le estoy viendo la cara, ¿le contaban? ¿a quién van a nominar? ¿a quién es esto? ¿ahorita? sí, claro sacar más información que la salgan y hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 ya han mostrado un poco las cámaras, siguen pausando, siguen cortando la transmisión pero por lo poco que observamos es que ya tenemos aquí a la melaza, a Guti y a Robby en el fuego y poco a poco se acerca a Leska con ellos, pero ellos hablan de un tema de las próximas nominaciones y es que la melaza comenta que estuvo observando a Maripilli y Maripilli estuvo diciendo que ya tenían a quien nominar la próxima semana entonces ellos se preocupan y dicen que hay que sacarle más información hay que sacar más información para saber qué pasa ¿le contaban? yo le estoy viendo la cara ¿le contaban? ¿a quién van a nominar? ¿a quién es esto? ¿ahorita? sí, claro estoy diciendo que Maripilli me está diciendo a mí, tú estás hablando de mí ¿y tú estás hablando de mí? bueno ya están ahí, comenta que crees que pase vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver